Hola, ya llegó el momento para los exámenes listos para escoger en la preparatoria de Northfield. A cada estudiante de tercer año se le concede un examen gratis del Distrito Escolar de Northfield. Los estudiantes pueden escoger entre el ACT, ACCUPLACER o ASVAB. El ACT incluye cuatro exámenes de preguntas de múltiple opción. Esos exámenes se diseñaron para medir las habilidades que se requieren en la preparatoria y que son importantes para el éxito en la universidad. Si no se selecciona ningún examen, se inscribirá al estudiante automáticamente para el ACT. Se usa el ACCUPLACER para evaluar la preparación del estudiante para cursos universitarios introductorios que valen crédito. Se usa mayormente para determinar en cuáles cursos debe comenzar en un colegio comunitario o colegio técnico. El ASVAB mide las fortalezas del estudiante y su potencial para tener éxito en el entrenamiento militar y también se usa para exploración de carreras. Se administran los exámenes el 25 de febrero de 2020. Formularios listos para escoger se enviarán a casa el 3 de diciembre y deben entregarse o a un maestro de CCR o en la oficina de consejeros el 17 de diciembre a más tardar. Recuerde, si no se selecciona ningún examen, se le inscribirá al estudiante automáticamente para el ACT. Si tuviese la mínima duda, comuníquese con el consejero de estudiante o a la directora de Torch al 507-403-0655. ¡Gracias!